¿Qué es el conflicto? Hay una carta que es complejísimo decidir si la juega uno o no y cuándo, es arriesgarse a confiar. Es como a la confianza se llega o inesperadamente a través de tareas conjuntas bien hechas o por pequeños actos, a veces heroicos, pongo confianza, confío. Es casi apostar a la confianza ciega. Entonces la confianza en el desconocido es un paso útil. La confianza en el rival, en el enemigo es un paso mucho más grande. O sea, los que negocian están en parte atrapados en una relación con sus bases, con quienes los respaldan. Yo solo me arriesgaría más que si las bases están como vigilándome. En todo esto intervienen fenómenos muy como complejos de autorregulación. Es decir, yo sé que puedo construir una frase que aumente la desconfianza. Yo sé que puedo manifestar como más intransigencia. Y puede que eso le agrade a parte de mi público. O sea, el gobierno tiene la tarea complejísima de un entorno parcialmente uribista. Entonces, algunas voces del gobierno asumen como la herencia de la voz de Uribe. Una invitación a que seamos todos más cuidadosos con el lenguaje. Tenemos una posición extrema, es idealizar las FARC. O sea, allí donde uno veía demonios, ver ahora ángeles. Es decir, uy, yo no me he dado cuenta, son mucho mejores, mucho menos crueles, etc. Yo no creo que estemos, después de la experiencia del Caguán, muy listos para una idealización de las FARC. Algunos tampoco estamos como muy, muy pegados a una idealización del gobierno y del régimen democrático tal como funciona en Colombia. Pues hay una tendencia natural psicológica. Si a uno le va bien en la democracia, uno la celebra y la reconoce como auténtica. Y si a uno le va mal, uno empieza a pensar que puede haber trampas o le abre más el oído ante el... Yo creo que la democracia colombiana es fuertemente perfeccionable. Es clave que los representantes del gobierno vayan mejorando su imagen de las FARC. Pero más complejo es el proceso por el cual la sociedad mejora su imagen de las FARC. Yo creo que el acuerdo inicial de las seis páginas contiene una... Yo creo que es bastante claro en eso. Es decir, las FARC podrán formular propuestas que en el régimen democrático serán tramitadas como propuestas. Es razonable que las FARC trate de decir hacia dónde gobernaría o hacia dónde propondría reformas al gobierno. Bueno, evidentemente la negociación acordada se va a hacer sobre las condiciones de la entrada de las FARC en la vida política. Las FARC están dando un abre bocas del tipo de cosas que propondrían como fuerza política. Digamos, alguno puede pensar que las FARC están votando corriente por votar corriente o por mostrarse poderosas o intransigentes. Pero una lectura más benigna es que las FARC están contando el tipo de reformas que les gustaría impulsar. Y las impulsarían vía participación política, obviamente. ¿Cómo? Pues como congresistas o como gobernantes locales elegidos popularmente. Y digamos, no es malo ni para ellos ni para la sociedad que ellos piensen hacia dónde gobernarían. La ambigüedad sí puede ser problemática para el gobierno y para parte del auditorio. Es la impresión de que volvimos a la idea de que se negocie a todo. Son seis puntos y hay que atenernos a los seis puntos. Y a mí me pareció muy generoso de las FARC que haya puesto esa especie de etcétera, donde dice que propondrá al gobierno y el gobierno evaluará la iniciativa si la lleva al Congreso o no. Es decir, ni quiera el gobierno se amarró las manos de llevar todo lo que propongan las FARC al Congreso. Pero sí, digamos, las FARC aceptan que buena parte de la arquitectura del Estado se modifica por iniciativa del Ejecutivo. O sea, el legislador suelto no puede hacer cambios de política macroeconómica o de política tributaria. Esos temas se juegan por iniciativa del Ejecutivo. Entonces, lo que el Ejecutivo dice es que se comportará racionalmente evaluando cada una de las propuestas de las FARC ya en el periodo en que las FARC hayan firmado la paz y se haya puesto en marcha la participación política. En parte, mi afán es que las FARC lleguen lo más rápido posible a ese momento. Es cómo hacemos lo más sencillo, lo menos traumático posible, el tránsito del acuerdo de las seis páginas al desarrollo de iniciativas que las FARC presenten, pero donde el gobierno tenga, digamos, de antemano clara, como está en el acuerdo, la facultad de evaluar esas propuestas. Es decir, las FARC propone y la democracia dispone. O sea, ese es el núcleo. Los visionarios hemos detectado es que el colombiano promedio es súper mal pensado. O sea, es más, digamos, se siente más correcto que los demás. Es un, entonces, digamos, como que el mal está en el otro y por eso somos mucho más homicidas que suicidas. O sea, parte de la tradición protestante europea es, y uruguaya, es, en Uruguay hay más suicidios que homicidios. En Colombia hay cinco veces más homicidios que suicidios. Digamos, un pueblo donde el suicidio es frecuente es un pueblo donde la gente, ante las contrariedades o los errores, busca en sí misma. Nosotros buscamos fácilmente en el otro. ¿Se acuerdan del librito ese que había salido? ¿Quién tiene la culpa? No, la vaca tiene la culpa. Es una narración sobre talabarteros colombianos que exportan objetos de cuero pero que salen con rayitas. Y la conclusión final de la investigación es que la vaca tiene la culpa porque se frota contra el alambre de púas. Entonces, pues, la culpa no es de la vaca, la culpa está como distribuida. Algo que facilitaría a la paz es que se dieran pasos, como se han esbozado algunos, de autocrítica. Pues, digamos, el reconocimiento de la masacre de la UPE no solo fue un mandato judicial, sino tuvo o puede llegar a tener en la manera en que se recuerde como el reconocimiento real de una actuación por fuera de lo que exige el Estado de Derecho. Ahora, la reciente declaración de Pablo Catatumbo sobre víctimas de la acción de la guerrilla es un paso adelante. Aunque él, aunque diga las FARC, estamos dispuestas a reconocer si los demás reconocen, aunque sea ese reconocimiento condicionado, ya es... Es decir, en un proceso de... Sería muy raro que hubiera una paz entre alguien absolutamente angelical y alguien absolutamente demoniaco. O sea, para que tenga sentido incluso la situación de La Habana, en ambos sectores, en ambos grupos. Hay toda una transformación de las justificaciones. Cuando uno ha estado en... Como en un sector muy definido, con un proyecto muy definido, uno normalmente tiene justificaciones fuertes. Cuando se va a salir es porque se han debilitado algunas de esas justificaciones. O cuando va a hacer la paz es porque la guerra ya no sirve o ya no puede ganar. O sea el argumento que sea, hay algo... Hay una justificación que cambia, que se debilita. Pero si hay gente con los oídos parados, como muy atenta, como aprovecharse de que... Ah, usted que era partidaria de la lucha armada, ahora acaba de dejar de entender en esta frase que no lo es tanto. Hay una explotación de los pasos que da la gente como de autocrítica y de cambio de justificaciones. Es decir, es hacer fiesta con el arrepentimiento del otro. Ni que era el arrepentimiento, sino la disposición a discutir si fue lo más correcto, lo más... Por hecho, cuando alguien empieza a autocriticarse, me pasaba en la universidad. Los colegas saltaban como a devorarlo. La reacción de uno o dos era, no, un momentico, al revés, hay que protegerlo, hay que animarlo, hay que... Ojalá todos tuviéramos la misma capacidad de autocrítica. Pero en un estudio sobre jóvenes en Medellín fue curioso, la desmovilización es el momento de máxima justificación. Y eso tiene una explicación psicológica. Si yo empiezo a ver el lado negativo de lo que hice, de pronto, por un rato, tengo que abrazar radicalmente lo que hice, diciendo, no, yo tuve razón en lo que hice. Ahora han cambiado los tiempos, ahora en el mundo no es viable tal cosa, etc. Pero no me diga que lo que yo hice no se justificaba. Entonces hay una... En vez de abandonar viejas razones, hay una especie de revivir de las viejas razones, al cual probablemente haya que resumir en su momento eso tenía también algo de racional. Fue un éxito muy grande del proceso, no solo del Gobierno Nacional, sino de las FARC, el que no se concluyera en la necesidad de una constituyente. O sea, fue en algún sentido un reconocimiento valiosísimo de la vigencia de la Constitución actual. Es decir, fue algo así... Se puede interpretar como no la vamos a tocar, o también se puede entender como no prejuzgamos de antemano si la vamos a tocar. Algo así como si fuera muy necesario, se podría tocar, pero no es la intención. ¿Qué dicen los historiadores y los científicos sociales de la Constitución? Dicen que es un aprovechar momentos extraordinarios, ojalá de cabeza fría, de como tregua, de como silencio total del azar. Bueno, ahí me estoy metiendo en camisa de once varas. Digamos, una Constitución, dicen algunos expertos, es Pedro Sourio, tomando decisiones sobre qué haría si Pedro se emborracha. Entonces, en una zona donde la vida social transcurre más o menos bien, se aprovecha ese espacio para poner unas reglas difíciles de cambiar. Entonces, primero la Constitución es más estable que las leyes, y dejar las cosas en Constitución, pues es una tendencia natural de las fuerzas políticas. Ahora, pues en algún sentido puede haber contrarreformas. Es decir, si usted empuja mucho y logra una Constituyente, y logra que la Constituyente absolutice la función social de la propiedad, pues cuatro o cinco años después puede haber una reforma constitucional y una reversa. Lo hubo con el 91. Las FARC, qué aspiración, o sea, qué fracción del Congreso quieren representar. Entonces, vamos que hablamos del Senado y ahí, redondeando las cifras, 100 senadores. Supongamos que las FARC quieran tener, no sé, cinco senadores. Entonces, yo les diría, me pongo de sexto en su lista. Si quieren tener 20, me pongo de 21. Es decir, yo creo que lo que necesitamos es una especie de fundación procesual, no tan formalista como una Constituyente, sino algún hecho raro, digamos. Imagínense un concurso en Colombia de quién ha sido más anticomunista en el pasado. Y hay una preselección popular de 50 o de 60. Y luego las FARC escogen cinco o diez de esos si les sirven, si les servimos. Entonces, aprovechemos el proceso de paz para autoeducarnos en el sentido de que es buena cierta rotación. Digamos, en algún sentido esta experiencia nos espera a todos. O sea, uno va llegando, salvo violencia o enfermedad temprana, pero el destino de la mayoría de los seres humanos es morir viejos. Entonces, yo ya voy, en algún sentido, llegando a viejo. Podría pretender aportar mi sabiduría, pero creo que lo que puedo aportar con toda certeza es como acompañar a la gente que se inserta en la democracia, protegiéndola de lo que en el pasado fue una tentación terrible de algunos colombianos. O sea, lo que me imagino es una especie de muro hecho de cariño. O sea, algo así como poner el cariño que tiene la gente por mí al servicio de la protección de la vida de estas personas que van a tratar de cambiar de camino. Puse mucho énfasis en el ritmo, luego he entendido que no es nada fácil cambiar de rol. O sea, si usted ha estado en la lucha armada, pasar a la vida electoral es un salto grande. Mi consejo es como delante de las piscinas, al agua patos. Mi rol es como ayudar a que los sectores más tradicionalistas lo piensen 20 mil veces antes de usar la violencia. Pero sé que en Colombia somos hedonistas y, digamos, heroísmos de autoagresión no nos gustan. O sea, yo siento que el tipo del ELN, el tipo de las FARC, el tipo de la Universidad Nacional que les habla, ustedes, pues, queremos gozar la vida. O sea, no solo queremos vivir, sino que queremos que la vida sea placentera. Y para mí un placer enorme, enorme sería... Yo me acuerdo cuando enseñaba sobre ciencias, tenía un dibujo de un conejo. Y el conejo giraba y era un pato. Entonces, aquí va un pato del proceso de paz. Voy colinchado, soy un pato. No conejo, pato. Me. Voy colinchado. Gracias por ver el video.